Muy bien, y seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos junto a Gretel Folmer. Yo siempre acá, siempre. Bilu y entré. Yo como vivo en el barrio, cada vez que paso a hacer las compras y vengo. Y me estoy dando cuenta que la otra vez vine a hacer nota con Renata y me puse el mismo puló a ver. No pasa nada. No, me doy cuenta ahora porque me dijeron, no te vistas de verde. Y como tengo muchas cosas verdes, me di cuenta ahora que me puse el mismo color. El no verde, ¿qué es el? Claro, no es señora que vivo adentro del canal. No, no, tampoco me vestí para ver Barbie, que decíamos, mirá, estoy re Barbie, pantalón Barbie, los pelos Barbie, pero no vengo a hacer publicidad de Barbie. Bueno, igual podés incorporar algo de Barbie porque es un fenómeno. Me parece que sí, voy a tener que hacer algo, no sé, hay que innovar todo el tiempo. Ponés dos muñecas colgadas, dos Barbie del negocio chino, que son caras. No, sí, olvidate, las oficiales no, las oficiales no puedo dar de souvenir. No, 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 los míos es Krapodina, señora, los míos Krapodina, por lo menos hasta ahora. Que no es poca cosa. No, 20 años hace que estoy trabajando. Mira, era jovencita Krapodina, por lo menos. Jovencita, jovencita. El otro día me pidieron, ya lo conté en otras radios y me vine escuchando antes, señora. El público se renueva. El público se renueva. Me pidieron un currículum y me di cuenta que no tenía un currículum. La persona que me lo pidió, el pueblo Donati, me dijo, qué hippie que sos, cómo no tenés un currículum. Yo no tenía armado un currículum. Porque nunca fuiste a buscar un laburo. Siempre te llamaron para la labura. Eso es bueno. Gracias a Dios, muy bien. Soy independiente. Independiente, entonces, bueno. La cuestión que me pongo a hacer un avistaje ahí en Facebook, Instagram, aquello, a ver qué había hecho. Y me di cuenta que soy muy vieja. Y te hice un montón de cosas. Eso sí. Hice un montón de cosas. Y ahí me di cuenta que mi primera incursión en el mundo de los payasos fue en las inundaciones grandes de Santa Fe, que fue en el 2003. Entonces, saco la cuenta. Derecha, señora, 20 años que me dedico a esto. La payasa fue mutando, ¿no? No era la misma, pero bueno. Hace 20 años que me dedico a esto. ¿Qué tal? Toma mate. ¿Viste? Amarita una celebración eso. Sí, me voy a hacer una fiesta. El show de los 20 años. Ah, mirá, muy bien. Repasando un poquito cada personaje. No está mal, ¿eh? No está mal. Mirá, se viene una gran producción. Acá vos producís. Vos ponés la plata y yo... No sos ir a plata. Bueno, producir es eso. Si querés voy a pegar a uno afichos. El otro día una persona me llamaba para hacer una reserva. Me dice, el espectáculo de Gretel. Que yo le digo, disculpe que no atendía antes que estaba haciendo función. Ah, vos sos Gretel. Sí, señora. Yo me pongo los afiches, me cuelgo los volantes, los banderines y también me tomo la reserva, señora. Sí, eso es ser una artista independiente. Antes de llegar a hacer Darín, que también es independiente y, bueno, trabaja a otra escala. Claro, ya tener una empresa atrás, Darín. Darín lo debería haber hecho también. Obviamente. Debería ayudar a currículum, a hacer casting. Ninguno nació estrecha. Artista venadense, acá estamos. Y este año... Ahí vamos. Tuve que renovar, porque la gente, el público se renueva y dice, Mirta, pero acá en Venado... Se renueva hasta ahí. Más o menos los mismos. Entonces siempre... Y yo estuve viendo hace un tiempo que los niños no son los mismos que eran. No. Los niños no están muy enganchados con sentarse a mirar. ¿Viste? Como que les cuesta más sentarse a mirar. Entonces los espectáculos tienen... Es algo que le pongan un celular adelante. Bueno, ese es un problema. Eso tratamos de evitarlo. Sí. Esa nunca será mi propuesta. Bueno, no es mala. No, no. Te sentás a agarrar el celular chico y quédense una horita. No, no, no. Que me vayan a buscar. Eso no sería crapodina. No, no, no. Eso no sería crapodina. Niños sin celulares. No, no. Niños sin celulares, grandes sin celulares también. Bien. Entonces pensé, digo, tiene que ser cada vez más participativo el espectáculo. Entonces digo, bueno, y si en vez de un espectáculo es algo participativo con la gente... Y ahí surgió esto de abramos la puerta para ir a jugar, que es una hora de juego con la familia. Muy bien. Esto, a diferencia de otros años, el niño no viene a ver un espectáculo, sino que viene a jugar con la persona adulta que lo quiere acompañar. Bien. Puede ser muchas tías, madrinas, abuelas, muchos abuelos, padres también. Ayer vino un abuelo que terminó todo disfrazado con un montón de trapo, la mejor, se divertió un montón, me lo agradeció al final. Dice, yo no sabía que se trataba de esto, me dijo, y me encantó. Muy bien. Estamos viendo eso, que es una forma de facilitar una hora de juego que uno podría armarla en su casa también. Sí. Pero en la vorágine diaria y en esto de que estamos siempre apurados, corriendo a entrar al reloj, no nos hacemos el tiempo. Bueno, entonces esto. Crapodina te facilita una hora con juegos para jugar con los más chiquitos. Bien. Los más chiquitos son de dos a seis años, los que están invitados en esa franja horaria, todos los días de miércoles a sábado a las cuatro de la tarde. O sea, mañana. Mañana arrancamos. Mañana arranca la... Mañana arrancamos. Hoy dejé para hacer nota y eso, por eso estoy yendo de un lado al otro. De miércoles a domingo a las cuatro de la tarde en Don Juan, en el salón de eventos que está Mitre y Moreno. Por eso necesitábamos un espacio que fuera libre de butacas, por eso nos fue en un teatro este año. Que tenga amplitud para desplazar. Claro, para movernos, para bailar, hay música, hay telas, jugamos a tirar telas, a taparnos, a escondernos, a juegos básicos para la niñez de la primera infancia. Bien. Ahí, con la familia. Y esta semana lanzamos la promoción 3x2. Espectacular. Vienen tres, pagan dos. Entonces, si una mamá tiene dos niños, bueno, ahí hay uno liberado. Si viene la abuela con dos nietos, si viene la mamá con una... puede traer un amiguito en el jardín. Si se arman grupos de madres, madres de WhatsApp, que hay un montón de grupos de madres de WhatsApp, si se arman un grupete, tienen ahí una promo para traer varios chicos con varias mamás. Está bueno. Esa es la idea. Y el viernes tenemos pensado un grupo teens. Bien. Teens entre 7 y 11 años. Ya lo hicimos la semana pasada para el Día del Amigo, fue un éxito. Vinieron 13 de un solo grado, nada más. Mirá. Un huracán de energía. Me imagino. No te puedo explicar lo que fue eso. Bueno, ya ahí los juegos son más organizados, ya hay más una búsqueda, una puesta en escena, más un taller de teatro para esa edad. Ya los juegos tienen más organización, terminamos armando una historia al final, que cada equipo le cuenta a otro una historia para poner el cuerpo. Y esos vienen solos. Bien. Vienen en grupo, eso, arman un grupo de 4 o 5 amigos y se enganchan y toman reserva. Todas las entradas están a la venta en Perfumería Silvina. Bien. Puedes ir y comprar para el día que quieras. Y si no, te anotás mi WhatsApp, que ahí en el graph lo van a poner porque son amigos de la casa. Mirá. 3, 4, 6, 2, 56, 91, 65. Ahí está. Y si no, te encuentran en las redes. En las redes. Sí, en las redes. Estoy atenta ahí en estos momentos de la forma más rápida de comunicación, así que estamos ahí atentas en la red. Bien. Mirá, qué atentos el celular. Mirá, 56, 91, 65. Y está escrito bien y todo, señora. Muy bien. Así que, nada, reservás el lugar y vas y las pagás un ratito antes ahí. Y en las entradas, eso me olvido siempre decir, tenés descuento. Porque este año tengo 4 auspiciantes. Muy bien. Tenés descuento. ¿Puedo decir los auspiciantes? Adelante. Puedo decirlos, perfecto. Me auspician a mí, no al canal, pero bueno, no importa. Pasaremos a buscar algo después. Pasaremos, pasaremos. Nos auspicia Calza Lindo. Sí. Nos auspicia Librería Newbery, que es de acá del barrio. Sí. Y Maderita San José. La mejor juguetería de venado. Y tenemos al final de cada encuentro un regalito que se llaman los chicos de Pindapoy. Pindapoy ha llegado a la ciudad, los famosos juguitos Pindapoy. Bueno, los chicos se llevan un juguito Pindapoy cuando salen de la función de Crapodín. Muy bien. Una gentileza de la gente de Pindapoy. Así que, bueno, tenemos esos auspiciantes. Vos, en la entrada tenés el troquel, como se hacía en otros viejos tiempos. Sacás el troquel, vas y decís... Con un numerito. Vas y llevas a Calza Lindo el pedacito de la entrada. Y vengo a buscar mi descuento de Crapodín. En Calza Lindo tenemos 35 descuentos. Ah, mucho. En Maderitas 15 y en la librería 10. Muy bien. Así que también depende de lo que sale cada artículo, ¿no? Pero bueno, ahí tenés un lindo descuento y el regalito de Pindapoy al final. Así que mirá, imposible. Mejor derecho, redondito, ¿viste? Le pusimos un moñito. Lo vendiste impecable. Ahí está. Espectacular. Impecable. Así que, bueno, los esperamos en estas vacaciones de viernes. Hay un montón de proyectos en la ciudad y un montón de artistas independientes que estamos remando. Sí. Así que está buenísimo, nada, que si fuiste a ver uno, anda a ver el otro y así, vamos. Hay un montón de cosas para ver en Venado. Sí, totalmente. Aparte de precios populares, eso también decilos. Tal cual. Sí, 1.500 pesos la entrada y tenemos el 3x2 también. Más o menos en eso está rondando todo lo que hay para ver en Venado, así que más o menos estamos ahí. Ahí está Luisina Chiquirri Paun en el Galpón también toda esta semana. Y el fin de semana está Doña Disparate, también la gente de Comedia Musical, de la familia Diale, también. Súper recomendable, cualquiera de las opciones, toda gente amiga y querida. Así es. Consuma artistas locales. Por favor, por favor, señora, por favor. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Gretel, ¿algo más para agregar? No, no, no. Bueno, produciremos 20 años de Gretel en Venado en algún momento. Sí, sí, se viene. Me gustó, me gustó. Consígase un niño, una niña, un niño y amigo y llévelo. Total, total. Ven a jugar, ven a jugar que le hace bien al alma y al espíritu. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pausa, ya venimos.